Ahora llegamos No sé en qué hangar está Yo es mi costumbre de no mirar cuando aterrizo A ver Está en el 3, pues vengamos para el 3 A ver cuánto nos cuesta salir del hangar Porque creo recordar que había una aurora atrapada Y una freelancer básica Arriba Así que Esperemos que esté todo correcto Hemos dicho hangar 3 Allá vamos Aquí está la freelancer max Vamos a dirigir a la cabina Hay diferencias entre cabina y puente Puente es una cosa y cabina es otra Esto por ejemplo se considera cabina Bueno mira aquí tenemos a mi amigo Teddy Que viene con nosotros en la nave Cabina es esto por ejemplo Esto es un concepto de cabina Puente Puente por ejemplo La constellation tiene un puente La Starfire tiene puente Son Distintos conceptos Bueno son cosas que Bueno Bueno vamos a iniciar el despegue Esperemos que no haya problema De momento parece que va bien Vamos a comprobar Vamos a comprobar Bueno vamos a comprobar Si pido Vamos a parar un segundo Si pido que me abran las puertas mejor que mejor Porque si no me da a mi Que lo tenemos chungo A ver si nos abren Ahí está Ya no están habiendo las compuertas Ya no están habiendo las compuertas Yo creo que podemos salir ya Si, si podemos salir Vamos a tirar un poquito hacia atrás Asegurándonos de que el morro no dé En el filo de la De la entrada al hangar Perfecto Si, había espacio suficiente Bueno pues tenemos que tomar Que dirección A ver En Paralleta la ciudad Y en Paralleta Despejado Dirigimos Giramos un poquito a la izquierda Bueno Como siempre Me gusta hacerlo así Un rollo realista Muy bien Pues ya hemos subido lo suficiente Como para Empezar a avanzar Vamos a poner potencia Y de ahí Nos vamos Bueno la inclinación Ahora mismo no se ve Porque la he utilizado antes Como un bug que tiene Que Si la utiliza Y la reutiliza No te sale Alguna vez que otra No te salen los grados de inclinación Pero no se yo Si es solo a mi O es a todo el mundo Bueno ya me enteraré Pero bueno Se ve que va para arriba Lo importante es que sabemos Que va hacia arriba Cuanta más inclinación Pues Antes cogeremos altitud Ya que esta nave Tiene unos motores El sistema Es muy técnico Porque yo la verdad Que no Las especificaciones Exactas técnicas De la nave No las sé Pero bueno Son cuatro motores Son cuatro motores Pero es bastante potente La Constellation También tiene cuatro motores Pero no son tan potentes Como esto Así que El ascenso de la Constellation Es más lenta Que la Freelancer Imagino que la Freelancer Básica Tal vez sea un poquito Más lenta que esta Son dos motores Mientras que esta tiene cuatro Pero bueno No lo sé Con esa actitud También puede ser Que influya el peso Esta nave pesa algo más Que la Que la básica Y nada Vamos en pleno ascenso Y nos vamos a dirigir A una de las lunas De Arcor En este caso Wallap Y allí A ver que mercancía Compramos Que podamos vender Con suficiente O sea Ganar suficiente dinero Por lo menos En este caso Donde Un poco De la Y allí Seguimos En este caso De la Todas Tuve Tuve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, primero hay que saltar a un OM. OM2, me ha parecido ver, puede ser. OM2, sí. Venga, saltando. Y ahora nos vamos para Walla. OM2, sí. Esta ruta es bastante buena. Yo la llamo la ruta Arevalo. Porque la verdad es que me la enseñó Arevalo. Y Arevalo es un amigo y un compañero de aquí de Star Citizen. De la organización Planet Express. Aquí también tenéis las puertas abiertas para cuando queráis ir. Son muy buena gente y se pasan muy bien con ellos. Y bueno, él me enseñó la ruta hace ya tiempo. Y desde entonces pues la estoy haciendo porque, como he dicho, le saco bastantes créditos. Lo que no sé si comprar ahora diamantes. Creo que con diamantes se saca menos. Venga, vamos a seguir comprando hasta Tine. Una vez que tenga ya una cantidad ya importante de créditos, la mejor compra sería la Aranite. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la Aranite es caro. Es bastante caro. Así que se invierte bastantes créditos aquí. Pero también, si se consigue llegar y va todo bien, hombre, pues se le gana. Se le gana. Tiene bastantes ganancias. A ver si no me como el suelo. Que no sería la primera vez. Bueno, creo que me voy a pasar. Y que que me como el suelo también podría ser. Uy, no me lo he comido de milagro. Y pasarme me he pasado, por supuesto. Pero bueno, tiene buenos potentes motores. Así que puedo poner... Invertir la nave. Y ahora sí, vuelvo al puesto avanzado. Así que vamos para allá. Estamos a cuatro kilómetros. Por lo cerquita que hemos estado. Tres kilómetros y medio. Vale, ya a partir de aquí podemos quitar la guía. Aminoramos. Y ahí mismo entra el modo hover. Ya tenemos el modo hover activado. Y bueno, pues nos vamos a acercar a la plataforma. Vamos a acercarnos un poquito porque si no, mira a mí que no hacemos nada. Y ahora vamos a centrar la nave un poquito. Y si no... Muy bien. Pues ya podemos ir bajando. Aquí tenemos la zona de venta. La tenemos muy cerquita de la plataforma. No es que la otra esté lejos, pero sí es verdad que está un poquito retirada. El osito sigue ahí, el osito sigue ahí. Bueno, persistencia, algo de persistencia tenemos. No es para decir, hola, qué persistencia. Pero bueno, tenemos persistencia. Bueno, vamos a... ¿Me arriesgo a dejar la puerta abierta? No sé que no. Que no hay mucha gente, pero bueno, por aquí. Pero en fin. Vamos, pegamos un saltito. Que me gusta a mí hacer esta tontería. Hasta que muera. Ahí sí que va a ser gracioso. Muy bien. Pues vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Hasta tiene. Bueno, hemos dicho hasta tiene. Mira, el precio de compra ha bajado. Antes estaba a 7,09. Ahora está a 7 justo. Está muy bien. Llenamos la nave, por supuesto. Ya tenemos una cantidad... Hemos ganado una cantidad muy buena. Me quedo con 25.533. Y nada, vamos para allá y vamos a ver la nave repleta de mercancía. Obviamente, parte de estas ganancias son de Draco. Ya que entre los dos, pues... Hombre, pues le ganamos, ¿no? Porque serían... Podemos ganar... O sea, él tiene otra freelancer max. Son 120. Serían 240 de carga. Los tontos, los tontos. Cada uno 120, pues... Le sacamos bastante pasta. Ya que estos créditos los dejamos para nivel de organización. A ver, la idea nuestra... En principio es recaudar lo suficiente. Solo que ahora, bueno, para 3.6.2 en la que estamos... No merece la pena. Porque en poco tiempo nos meten la 3.7. Pero bueno, también es verdad que... Algo hay que hacer. Una vez que entramos... Es para hacer algo. Pero nuestra idea es esa. Tener dinero. Hacer dinero. Y aquel compañero que venga. Que entre. Y no tenga para comprarse una nave. O simplemente su nave no le permite hacer... La actividad que él quiere. Por ejemplo, que digo yo. Minería. ¿Vale? Oye, mira, que yo quiero entrar para hacer minería en vuestra organización. Porque se va a entrar en nuestra organización. Resulta de que... Bueno, pues... Quiere hacer minería, pero tiene una aurora. Si nosotros, por la casualidad, conseguimos recaudar... Millón y medio, creo que vale. Si no recuerdo mal. Pues se le compra esa nave de minería. Es decir... Es como entregar un coche de empresa. Para que haga el trabajo. Y ayude a la organización a volver a recaudar dinero. Para otro compañero que también esté en la misma situación. Y no tenga suficientes créditos para permitirse una nave. En Atlantis tenemos muy claro el concepto que queremos tener. De nuestra organización. Y es muy sencillito. No queremos espabientos, ni mucha historia. Entrar, divertirnos, pasarlo bien y ya está. Siempre, por supuesto, unirnos a... A eventos que organicen otras organizaciones. Y nos inviten, por supuesto. Así por la cara no vamos a entrar, obviamente. Pero bueno, lo que he dicho. Nos invitan a algún evento. Si podemos, aceptamos. Es decir, si podemos, en este caso... Yo estos días no puedo porque tengo trabajo. Si pudiese ir a algún evento, me apunto, bueno, con los ojos cerrados. Digamos que... Bueno, por ponerle una pega. Pero es por mí. A mí PvP no es que me haga mucha... Mucha ilusión, pero oye. Está dentro de lo que permite el juego. De lo que es el juego, así que... Si está... Es por algo. Estoy arriesgado. Me he arriesgado. El juego te lo permite, esto es así. En ti está... El ir o no ir. Ninguna organización te pone un puñal en el pecho para que acepte. Yo en mi caso, aunque no me guste el PvP, como tal. Eso de matar gente. Pero bueno, el evento en sí, oye, por lo menos tiene que estar gracioso. En total, si es para pasarlo bien. El que entra en un juego, en este caso Star Citizen, o cualquier tipo de juego. Es para evadirse la realidad, es para pasarlo bien. Y sin más historias y sin más películas. Esto... Como dijo alguien una vez. La vida son dos días y uno está lloviendo. Lo dijo un hombre de Cádiz. Pues la verdad es que sí. Y... Y ya que tenemos la posibilidad de que la tecnología nos permite evadirnos de la realidad con videojuegos... Oye, pues ¿por qué no? Siempre de forma moderada, tampoco hay que pasarse. Pero bueno, como he dicho, la tecnología no nos permite. Podemos estar aquí, divertirnos, hacer amigos. Que yo, por cierto, sobre todo en Star Citizen, he hecho grandes amigos aquí. Muy grandes amigos. De hecho, hace un momento estaba hablando con uno. Le he preguntado una cosa. Y... Que de aquí le doy un saludito a Vania. Muchas gracias, Vania, por lo que me has dicho antes. Te quedas asombrado con la gente que vas conociendo y con los que hablas y tal. Aquí sí que no están grandes personas. En fin, bueno, pues ya hemos llegado a Área 18, al Riker Memorial, donde vamos a atravesar. Que es como se llama el puerto espacial de Área 18. El otro día estuve pensando, creo que lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir. A mí me gustaría que el bus este que nos lleva desde el centro de la ciudad hasta el puerto espacial. También tuviese conexión, bueno, cuando... No sé si lo tendrá algún día. Con el resto de áreas. Es decir, Área 20, Área 18, Área 20, Área 6 y tal. Y que aparte también hubiese sitio donde aterrizar. O sea, no solo que te tengas que desplazar nada más que tengamos el Riker Memorial. Sino que haya más puertos espaciales. Pero que estuviese la opción, ¿no? De poder viajar en el bus hasta otra ciudad. ¿No? De momento nada más que tenemos Área 18. Pero bueno, no sé yo si en un futuro no creo. O sea, tampoco es... Aquí ahora mismo es por divagar. Un rato. Pero estaría bien, ¿no? Que... Puedes escoger el bus y dirigirte... Bueno, pues... Oye, hoy voy a visitar Área 20 y voy en bus. En vez de coger la nave y irme para allá. Pues lo hago en el bus. Vamos a pedir permiso. Si no me equivoco me lo van a dar aquí abajo. Sí, me equivoco. Me lo dan en el otro lado. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, la 0.4. Plataforma 0.4. Bueno, a ver, que últimamente no estoy yo muy fino. Veremos a ver si no hacemos la gracia del todo. Nos reventamos la nave y perdemos toda la carga. Eso sería un puntazo. Bueno, de momento vamos bien. Vamos a a aterrizar. A ver, que todo esté correcto. En tierra. Muy bien. Está cerrando las puertas. Perfecto. Bueno, hemos apagado la nave. Y ahora vamos a coger el bus. La otra vez lo que hice fue matarme. Vamos a salir por la puerta, que para eso está la puerta. Allá vamos. Vale, hemos dicho que estamos en el 4, ¿no? Bueno, si de todo modo ya no voy a hacer más viajes. Pues venga, vamos a coger el bus y nos vamos al centro de la ciudad a vender la mercancía que llevo dentro de la nave. Ya por lo pronto podemos respirar tranquilos. Ya podemos hacer todo el error que queramos porque la nave está a salvo. Una vez que la nave llega al puerto, ya la mercancía se queda guardada y a salvo. Vale, estamos en el puerto. Vamos al bus. Voy así porque estoy haciendo un directo y no quiero hacer modo cansino si voy así todo el rato caminando, haciéndolo realista. La gente podría cansarse bastante así. Porque yo soy de hacer esta tontería. Así que vamos a hacerlo rapidito. Así veis cuánto he sacado. Por cierto, no sé ni cuánto he invertido. Creo que han sido ochenta y pico mil. No lo sé. Vaya, que ni lo he mirado. Yo también. A ver. Veinticinco mil, no me acuerdo cuándo ha sido. Pero bueno, como este vídeo estará subido a YouTube. Hola, ¿qué tal? Allí lo podréis ver y comparar si la ganancia que tiene es buena. Pues venga, vamos para allá. Mira, voy a ir en modo chofer. También estaría chulo. Estaría bien. Que tú puedes ir con tu nave por aquí. Que activasen un limitador de velocidad y que tú fueses por aquí con tu nave. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo típico. Siempre habrá alguno que hace la gracia que va en dirección contraria para chocarse con alguien. Eso la verdad que... Por culpa de ese tipo de acciones han puesto la malla a cierta altura de la ciudad para que la gente no se estrelle con edificios. O que no se tire contra un puente donde hay gente. O cosas así. Pero bueno. Estaría chulo que utilicen ese tipo de cosas. Hola Duke, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido al... Al directo de Atlantis. En este caso, de Moedio, que soy yo. Venga, pues vamos a vender de mercancía a ver cuánto hemos sacado. Con la Finlancer Max se saca bastante. No es suficiente como para... Como para poder decir, bueno, ahorro para una nave. Porque con esta nave... Para que consigas dinero suficiente, pues... Vas a tener que hacer mucho... Mucho comercio. Y claro. Para cuando te compres otra nave... Estará a punto de entrar el siguiente parche. Si lo haces con compañeros, mejor que mejor. Bueno. Tenía ciento y algo mil. Pues ahora le sacaré un piquito. En condiciones. Bueno. No está nada, nada mal. No está nada, 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 nada mal. Ciento treinta y tres mil. Ciento treinta y tres mil. Está muy bien. Hace poco, hace poco, hace un par de días, sufrimos un ataque, mi compañero Draco Museven y yo, en el que perdimos ciento cuarenta y siete mil. Si hiciese un viaje más, bueno, sobrado, sacamos esa cantidad sobrado. Pero bueno, de momento, creo que vamos a dejar aquí el directo. Quería enseñar una ruta. Una ruta que, bueno, porque se saca un dinerito. Así que, me voy a despedir así con mi personaje mirando hacia cámara. Duke vs. Walker, disculpa, solo hablo español. My English is very bad. No sé si lo he dicho bien. Este directo es desde España. Ok. La organización se llama Atlantis. Así que podéis venir por aquí cuando queráis. Y nos vemos en el siguiente directo. Un saludito. Y nos vemos. Chao.